I feel so excited, let's the rhythm turn you on, you look so hot It's time to party, música y calor, it's time to party, ritmo y sabor And everybody, perdiendo el control, it's time to party Urbano, Rekin Pero una nena con su melena, su cuerpo me quema Se llama, no sé, pero está buena Y eso me lleva a traerla al sistema donde todo está bien It's time to party, el tiempo para enloquecer Una, cuatro o cinco nenas, todas las quiero tener Con sus caderas, ellas me dan la función Y sus finos movimientos que me invitan a la acción Alcen sus manos, voy a dar el control Que si lo he inspirado, que me lleven al doctor It's time to party, 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 que la fiesta no termina, solo déjate llevar Mami, 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 sí Mueve, mueve, mueve aquí Que tú eres para mí Tan solo dime que sí Dame un beso, baby Dame un beso Que con eso Yo estoy preso Y me pongo a bailar Mi cuerpo a sudar El alma a brillar Mi mente a rodar El fuego a quemar Comienzo a temblar No puedo parar It's time to party El fuego a quemar Siéntelo La magia empieza, siéntelo Hay una fiesta It's time to party Musica y calor, it's time to party Ritmo y sabor, and everybody Perdiendo el control, it's time to party Feel the flow, you gotta feel the flow We gotta feel the flow, we gotta feel bailando Feel the flow, you gotta feel the flow We gotta feel the flow, we gotta feel Feel the love, you gotta feel the love You gotta feel the love, you gotta feel bailando Feel the love, you gotta feel the love It's time to party Música y calor It's time to party Ritmo y sabor And everybody Perdiendo el control It's time to party Ritmo y sabor